a movimientos que me han llamado de youtube de dictó y de tostic y la madre que os parió y me han dicho que estoy teniendo muy poca visualización últimamente y y que no le gusta el anillo que me arregla mismo es bueno o a ver no podemos solucionar entre todos vale yo le doy like todos los días a mis vídeos y si ustedes os enrolláis y compartir un poquito más y dedicáis un minuto de vuestra vida o diez segundos a compartir y pedir a los amigos que comparta que comparta que comparta y el que comparte comparte acaba en una comparte y acaba por favor real se no que es que me han dicho que me van a chatito y más allá de instagram y youtube porque estoy subiendo exponencialmente y yo juro como al vice como el pelo sánchez como el radio y como toda esta gente que jura yo también vio ahora os juro que todos mis ingresos van para los niños y eso sí lo juro de verdad para los niños síndrome de edad como me den una peseta a síndrome de edad 10 pesetas a síndrome de edad bueno no estamos en la peseta ya sabéis que tengo 67 años vale yo sigo pensando en la peseta en euros como de un regalo me de un bocadillo de papas los repartos para todo el mundo vale entonces por favor compartir un repartir no a 5 espera como dice mi nieto e ingresa compartida de la fin engancharse coño que hay que subir aquí estuviera esto que esto está animando te está animando miente te está animando va por ustedes españa y la humanidad raccabú del nereo